el hombre este huevo aquí habla pepe brillo el rey del brillo el rey del brillo llegó oye mi navita el rey del brillo llegó oye suscríbete a la página de pijail buscáis la descarga para que goce este domingo día de los padres va a transmitir desde su casa yo voy para allá no te pierdas, see you later, alequeiro